Y es que esta vez la chica del clima apareció con un ardiente bikini y a punto de meterse al jacuzzi. En la grabación se puede ver a la también modelo a punto de meterse a la burbujeante bañera mostrando su trasero, y como era de esperarse sus seguidores comentaron de inmediato la publicación. Hasta el momento el video de Janet cuenta con casi 400.000 reproducciones pues la chica del clima se ha convertido en una sensación de Instagram debido a su cuerpazo y descomunal trasero. Nena estás muy hermosa, saludos cordiales para una muñequita que está bien mamasita am chiquitita, porque, porque, porque nos castigas así. Signo de cierre de interrogación. Encantadora. Cabe mencionar que el día de ayer la joven apareció en el programa hoy disfrazada de Patty, personaje que apareció en el programa El Chavo del Ocho. En esta nota.